¿Qué tal? Mi nombre es Gonzalo Pérez, soy fotógrafo y realizador de video documental. Esta presentación que vamos a hacer el día de hoy, a la cual también les invito a mirar en las diferentes plataformas del Instituto Tlaxcateca de la Cultura, trata sobre el documental El Lenguaje del Viento. Es un documental que yo realicé el año 2020, con la convocatoria del 2020 del PACMIC, del programa de apoyo a culturas comunitarias, PACMIC de 2020. Este documental lo hice en la comunidad de Totolac, de donde soy originario, dado que yo siempre como nativo de ahí, siempre he considerado la importancia que tiene el patrimonio, no solo material, sino material que tenemos ahí en la comunidad, además de todo el municipio y todo el estado de Tlaxcala. Entonces, esta es una de las cosas que yo había considerado como de gran valor, que era el comunicarse a través del silbido, aún a pesar ahora de que existen muchas herramientas para comunicarse, correo electrónico, Whatsapp, por ejemplo, todas estas de mensajería, que los mismos habitantes reconocen que representan otra forma, pero al final de cuentas sí es importante preservar, no solamente porque lo diga yo, sino porque la gente misma toma la importancia que tiene, le da la importancia que tiene al silbido como un bien inmaterial. Entonces, es por eso que a mí me interesó mucho registrar este momento, el que se conserve o no dependerá de la gente de la comunidad, yo solamente hago el registro del momento actual que vive el tema del silbido en San Juan Totolac. Entonces, ese es el objetivo de preservar ese patrimonio, de registrarlo, y mostrarlo a la gente de otras latitudes, no solo del estado, sobre este patrimonio. Entonces, la invitación es para que lo vean en las plataformas y en el lugar donde estaremos presentándolo, seguramente habrá más de una presentación. Entonces, yo espero que el público interesado en estos temas, que buena falta nos hace ocuparnos de ellos, pueda disfrutarlo, pueda mirarlo, y pueda mirarse a sí mismos en cada uno de estos trabajos.